Una vez se vi por la vida y una vez la tienes que disfrutar, hay momentos que es no seguridad y llegar más tarde ya no llega al mar, no podemos despertar cuando el día esté muy en flor, hay momentos para amar y hay que amar en el momento por el tiempo, se nos va a salir como el amor en las manos, se nos va a salir sin poder evitarlo, y el reloj va, vuelve atrás, no tendrás que volver a cambiar.